y como que apoyan si si eres tirador o sea vas a tirar te tiran de regreso tiras te tiran de regreso yo como ya no le tiro a nadie porque pues esos 30 30 niveles que tengo no sirvieron para nada para nada votados a la basura votados a la basura no te olvides ok a las 3 chicos me faltan me faltan en varios minutos ok a las 3 voy a las 3 voy a las 3 a las 3 a las 3 empiezo no está ahí durmiendo no él está ahí durmiendo ya me comió el cable ya me comió el pinche cable ahora tengo que comprar otro mira como me lo dejó este es un perro este es un perro están terminando de salir los dientes menos mal mira que le picaban los dientes le picaban la encía o sea me comió el cable tío el cable o sea esto es demasiado ya se pasa las ruedas de esta las ruedas de estas sillas me las tiene todas mordisqueadas todas porque las coge así de lado pero los veterinarios dicen que es que le está picando la encía que les está terminando de salir los dientes y a ellos les pica va picada menos mal que les pica madre mía no le pone atención a los huesos no le pone atención a nada de eso a él le encanta lo diferente los cables las sábanas los sellos de las sábanas su cama las ruedas de la silla las crocs o sea a él no le importa juguetes él no quiere juguetes no él él es diferente chicos él miren el chunche este ahí ahí me lo miren me lo tiene mordisqueado todo me lo tiene mordisqueado esto porque lo tengo encima ahora me lo mordisqueó todo o sea me tiene mordisqueado los chunches no sé ay bueno a veces medito la paciencia yo digo paciencia esta bebé tiene tres meses en meses humano tiene un mes en meses de perro tiene tres tres meses chuchi ay no chuchi como apoyo usted ever mi amor gracias mi niño chichi yo no sé de qué está hablando pero la verdad que no no sé está turbio eso que escribe ever en qué te andas amor chicos a las tres buenas